Tú haces una cosa, tú haces una tía muy chida. Una tía, no una mamá. No quisiera que fueras mi mamá, pero sí mi tía, para verte una vez al año en Navidad. Ay, qué difícil, me pongo muy nerviosa. No, lo estás haciendo muy bien. No, no, hazte para allá, hazte para allá, bácala, no, shh, ey. No, es que son como unas garritas, por favor, no, no, yo que me agarre los pies. No, cae, ey. A ver, bájale, bájale a tú. Le bajas de frijoles. No, ni me veas así, te quedas ahí, sentadito como buen salvaje. No. ¡Eh, hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video! Oigan, hoy estoy muy contento porque llevo persiguiendo a esta invitada, la señorita Regina London. Hola, es nada más porque Faisy me dijo. Nos conocimos en Disney, que es lo más mágico del mundo. Este, tú ibas en un viaje con Alan y desde ese momento yo te dije, ay, no manches, estaría chido que hiciéramos un doblaje. Y hasta hoy se pudo. Y ya estás aquí. Es que los tiempos de Dios son perfectos, me va a poner. Ah, mire, es como mi tío. Qué bello. Eres como mi mamá hablando, güey. Este, pero sí, es verdad, los tiempos de Dios. Y sí, se dio. O en quien sea. Sí, sí, sí. El tiempo, en la vida. Y bueno, ¿has hecho doblaje ya? Sí, justo acabo de hacer una película de animación que sale a final de este año, que se llama La Liga de los Cinco. ¡Ay, qué chido! Ya te escucharemos a final de año. Exacto, pero qué difícil es. Oye, respecta a todos los actores de doblaje, de verdad, qué dificultad. Ah, sí, qué personaje hiciste. Una niña que se llama Dolores, que tiene 15 años, que aparte me decían, es que es la más chavita. Y yo, hermano, tengo voz de Héctor Suárez, o sea, no, ¿cómo la hago más chavita? Tengo 28, uno, cumplo 29 el 25 de julio. ¿Eres del 91? Del 90. Ah, fíjate. Un aplauso a todos los actores de doblaje. Oye, gracias. Pero también, te voy a decir una cosa, es complejo, pero también se necesita de grandes actores, porque no es nada más, sí, 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 claro, no es nada más coordinar con la boquita del personaje, ¿verdad? Es también esta onda de que el personaje se sienta enojado, triste, feliz, whatever, lo que esté pasando. Y bueno, yo creo que sí te va a facilitar, porque tú eres una gran actriz. Ay, bueno, Dios te escuche, ¿eh? Ay, Dios. Estás en todas las películas mexicanas. No, es que tocó mucha suerte este año, porque justo salieron como al hilo, pero es trabajo como de dos años que grabaron en algún momento, pasaron seis meses, fue otra filmación. Pero lo has hecho muy bien. Además, estás en teatro, estás en cine y estás haciendo también, me caigo de risa. Exactamente. Ay, es una onda muy de improvisar. ¿Todo lo que pasa ahí es real o les dan un guión así de, ah, no? No, todo es... Digan estupideces. Todo es así, las estupideces, pero así, como agua va. Ah, ok. ¿Me pediste un personaje, no sabías cuál, de Disney? No, porque soy muy Disney fan, igual que tú, entonces ya no sabía. ¿Neta tienes problemas? Tengo problemas, claro. Ay, Dios, miren, ya ven, no soy el único. Sí, déjate y darme hate, maldita sea. Es que a mí me tiene mucho hate de que estoy enfermo con la marca Disney, pero ¿quién no? ¿Quién no? ¿Sabes qué? No es cierto, jajajaja. No, pero es que ¿quién no? Exacto, o sea, no hay forma de pasársela mal en Disney. No. Ya compraron todo, este, de seguro tú ya le perteneces a Disney. Sí, espero. Ojalá, ¿no? Ojalá, por favor, sí. ¡Miki, hazme tuya! No, igual Disney, ¿qué? Entonces, este... ¿Qué? Güey, tengo una colección de VHS de Disney de 250 películas en VHS. ¿Por qué alguien quisiera tener un VHS si ni siquiera hay VHS? O sea, ¿por qué quisieras tener...? No, todavía un VHS. Güey, pero ¿por qué quisieras recordar... Espera, ¿por qué quisieras recordar esa fatiga de que ya acabas de ver la película? Espera. Y tienes que agarrar una moneda o una pluma y regresar el cassette. No, porque el VHS tenía un botoncito que decía Rewind, que tu VHS fuera una caca no es mi problema. ¿Cuál fue la primer película de Disney que te tocó ir a ver al cine? ¿Te acuerdas? ¿Al cine? Y me acuerdo muy bien de ver Las locuras del emperador. No, pero esa ya es más vieja. Sí, 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 por eso. Ya tenía más conciencia. Ah, no, pues sí, ya es como 2008 esa. No, no, es cierto. Pues sí, ya tenías un buen de conciencia. No, es como 2000, 2001, algo así. Y es de mis películas favoritas de Disney. Es excelente, es excelente. Esa es mi voz, esa es mi voz. Ok, continúa. Pues vamos a hacer un doblaje. Tú me pediste de las varias opciones que me diste y dije, ¿qué voz le queda? Y creo que te queda muy bien este personaje. Es sorpresa, no sabes cuál. ¿Ya le dijiste o no le dijiste? Vamos a ver la escena. Es de Tarzán. Ok. No sale Phil Collins nunca en la película, pero canta. ¿Sí? Sí. Tarzán nunca. Hijo de hombre, busca y ve. Un saludo a Phil. Y vas a ser ahorita la voz de Jane. Vas a ser a Lucero. Vamos a hablar a Lucero. Una pregunta, ¿Mulan es princesa? Claro. Dile a Faisy y a todos los de Me Caigo de Risa que Mulan sí es princesa. Es princesa. Me dieron toques en Me Caigo de Risa porque Mulan no era princesa. Es vato, princesa. Baja. Pues es princeso. Exacto, princese. Venga, vamos a darle escena. No! It can't get any worse, can it? No! Oh! Stay back. Don't come any closer. Please, don't. My father won't take kindly to you. No. Now, that's close enough. Don't. How dare you! What? Oh dear. Oh dear, oh dear. Oh dear. Tarzan. I'm Jane. Jane. Tarzan. Jane. Jane. Exactly. ¿Te gustó? Sí, mucho. Bueno, me encanta Tarzan. Está provocativa esta escena. Ay. Bueno, me encanta la película. Es de mí. Yo creo que también la fui a ver al cine. Claro, lloré muchísimo. Y entonces, este... No me acuerdo. Es un hombre musculoso, bronceado, de pelazo. ¿A ti también te gusta Tarzan? No, 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 no. Tal vez sí. Tal vez sí. A todos nos gusta Tarzan. Y bueno, este... Estaba con un taparrabo. Qué incómodo, ¿no? En la selva. No, al revés. O de bichos y así. ¿Quién se sentía libre? Pues sí. Cuando era niño... Digo, tal vez vas a dejar un poco extraño. Neta, sí. Veía la película con detenimiento y decía... A ver en qué momento se le levanta el taparrabo a Tarzan. No porque le quería ver a Tarzan Suece. Sino porque yo decía... A ver. No, no, no. Porque decía... ¿Cómo es posible que ese taparrabo sea impresionantemente... O sea... Dios, estás viendo todo. ¿Cómo se le agarra? ¿No has visto el meme? Hasta hay un meme. ¿Cómo agarra a las lianas Tarzan? ¿No lo has visto? No. ¿Trae al Jenny en los brazos los dos? Ah. ¿Y se ve que trae una liana atrás? ¿Ah, sí? ¿No? La liana no está a través del brazo. Con los pies. ¿No? Ay, no sé. No lo sé. Y aparece el meme en que está agarrándolo con sus nachas. La liana en medio. Y está haciendo presión. Pues por eso estamos todos enamorados de Tarzan. Imagínate. Con nuestro equipo está buscando el meme. Regina reacciona a las nachas de Tarzan. De Tarzan. Sería un videazo, ¿eh? Sí. ¿Sería viral? Ok. Ah, mira, acá está. Entonces, aquí está Regina reaccionando al meme. Que ahí está, ahí lo tiene, señores, señores. ¿Cómo lo está agarrando? ¿Cómo está agarrando la liana? Es verdad. Es verdad. ¿Qué persona tan ociosa? Nadie se ha dado cuenta que está entre sus dedos de los pies. Sí, pero la gente quiere mejor imaginarse eso, ¿no? Pues, ¿por qué no? No nos estés arruinando las bombas de Tarzan. Ok. La gente quería hablar de eso y se habló, ¿no? ¿Con qué chanfles agarra a la liana Tarzan? Pásale de este lado. De este lado va a haber una cámara que te va a estar grabando en todo momento. Hijo de hombre, busca y ve. Muy bien. Ah, ok. Entonces, ay, me puedo ver yo en la cámara. Ay, qué horror. Ok, nada, déjame ajustar. ¿Y por qué traes un...? ¿Eso es qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? Agüita. Ah, bendita. ¿Qué es eso? Es mezcal. ¿Por qué traes mezcal? Porque usted tiene que trabajar la voz. Un traguito, como Alejandro Fernández. Ah, ok. Ya, ya. Digo, es eso. Y así. ¡Ah! Y ya, con eso. ¿Cómo agarras a la liana? ¿Cómo? Para ti no hay gomitas, hay mezcal. Muy bien. Chancas. Muy bien, Regina. ¿Estás lista? ¡Sí! Ok, vamos con tu primer frase. Venga, vamos a ver qué dice. Estás ahí en la selva. El Uber te dejó ahí. ¡Ah! 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 Creo que ahora quedó muy larga. Ok. Ok. Hay que hacerlo un poquito más corto. Es como más... Hay gente que no se molestaría con que haya quedado larga. Tú haces una cosa. Tú haces una tía muy chida. Una tía... No, una mamá. ¡No! O sea... No quisiera que fueras mi mamá, pero sí mi tía, para verte una vez al año en Navidad. O sea... Me da miedo que un día llegues con el mezcal y empieces a decirle a tus hijos que Tarzán agarra con las nachas la liana. Tú fuiste el que me enseñó ese meme. Yo no tenía ni idea. Yo me quedé muy feliz. Era para que tuvieras un brevario cultural de lo que iba la escena. Más cortito. ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Vamos, muchachas! ¡Eso! Muy bien. Ok. Entonces, ahí seguimos. Vamos a ver qué sigue. Esto no se puede poner peor, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué difícil! Me pongo muy nerviosa. ¡No! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ok. ¿Pausa? ¡Chin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bien criticona la tía! ¡No! ¡Tratata! ¡Sí! Está bien. Ese mezcal, además... ¡Ojo de tigre! ¡Busca y ve! Ese mezcal, además, es de un amigo tuyo. Sí. De Luis Gerardo Méndez. ¡Fíjate! Tú, si tuvieras tu propia línea de algo, ¿de qué sería? Como de disfraces de Pugs. Es que tengo un Pug que se llama Ophelia, que está bien chido. Pugs con la... Esto no puede empeorar, ¿verdad? Me lleva la chin. ¡Oh! Bueno, me lleva el tren. Mira. ¡Cantas muy bien! Gracias, amigo. Y cantas muchas canciones de Disney, porque eres fan. Son of man, look to the sky. ¡Oh! ¿Y cuál es tu favorita? ¿Favorita de todos los tiempos? De fitness y perro, ¿no? Obvio. Yo soy perri. ¿Ah, sí? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás, perri! ¿Por qué tomas eso, perri? ¿Por qué te pasa, perri? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te desviaste así, perri? ¿Qué ocurrió, perri? Este, órale, órale. La Bella y la Bestia era mi favorita de pequeña. Y aparte, mi papá, que es también actor, hizo a la Bestia en teatro. ¡Oh! Cuando yo tenía seis años, siete. ¡Wow! Entonces íbamos todos los domingos a ver la puesta de Broadway en México de la Bella y la Bestia. Eso está padre. Sí, 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 sí. Y ibas mucho al teatro, entonces. Todos los domingos a ver las dos funciones. O sea, sí. ¡Te la sabes de memoria! De memoria. O sea, ¿tú sabes cuándo sale Chip? ¿Cuándo sale Chip? Exacto. ¿Y sabes cuándo sale Lumière y Ning, no? Ajá. ¿Yo? Tú eres como Chip. Ay. ¿Por qué? Pues porque te pareces. ¿Porque estoy chiquito y roto? Ajá. Pues sí, ¿no? Pues por eso toma mezcal. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. ¡Guácala! Ay, no, le dirías guácala. Es que pensé que venía que le iba a agarrar los pies y yo tengo un trauma con que me agarren los pies. ¿No te gusta que te agarren los pies? No me gustan mis pies. Chale. O sea, yo prefiero hacer una escena sexual candente que una escena en donde alguien me masaje los pies. Así te lo pongo. Los odio. ¿Por qué odias tus pies? Pues no sé, porque no me gustan. Pero está bien porque casi no se ven. Sí. Porque me pongo, por ejemplo, zapato abierto y se me hace como una garrita, así como un pato. Entonces no está chido. Bueno, cada quien. Igual le agradezco que estén ahí todos los días aguantando mis fluctuaciones de peso. Exacto. Muy bien, muy bien. Ok. ¡Tarsan está en el estudio! Y entra... Y entra... Entra así. Con taparrabos. Les voy a apagar la cámara y la luz. Y ustedes bailan. Muy bien. No, no. ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¿Y si le agarra los pies? Mira. Te digo, le hace así. No, no. ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Bácala! ¡No! ¡Ey! Es que te voy a contar que nuestro ingeniero hace magia. Sí. Ya me dijo Faisy que se llama Fermín. No, no. ¿Qué? Ferlín. 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 ¡Fermín, el ingeniero mágico! Sí, porque Fermín es un nombre mágico. ¿Fermín? Es que dije... Sí, no. Todo mal. Ah, porque claro, pensé Merlín M, entonces dije Fermín M. Merlín, o sea... Me gusta más Fermín. Soy tonta. No. Oye, pero Fermín tiene una canción, ¿sabías? Fermín... ¿Cuál? ¡Neta! ¿Cuál? Fermín hace magia para ti, hace magia para ti. Exacto. ¿Cómo sigue? Y así acaba. Ah, buenísima. Paténtala, Memo. Qué chido. Me voy a hacer una canción igual. ¿Sí? Regina se dobla G, cabrón. ¡No! 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 Ok. ¿Le diste otro trago? No. Estaba viendo cuántas palabras decían. Mira, yo soy una persona muy saludable. Deja de presumir tu saludabilidad. Aquí cada quien hace lo que puede. Respira. Me da gusto que tengas métodos para relajarte. ¿Eso está bien? Sí. Y acabo con cirrosis. Gracias. ¡Hazte para allá! No, no, no. Mi cuerpo es mi templo, pero mi templo es muy laxo, muchachos. Se permiten muchas cosas. ¿Qué? Dios amén. Regina Blandón, Regina Blandón. Ahí te envías a reír, ¿no? Así es que mis pies son horribles. No me gustan, son como garritas. Ok, ok, ok. No, no, no. No, deja mis pies. No, es que son como unas garritas, por favor. No, odio que me agarren los pies. ¡No callé! ¿Se grabó? ¿Es hora de ley? ¿Sí lo grabaste? No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Es loco! Es que el odio no agarres mis pies, los odio, por favor. ¡Ey! Es el príncipe, me canso. Yo no te voy a poder dirigir así de bien, ¿eh? ¿Sabes lo que es un pop? Dirty pop. Comediante otra vez. ¿Sabes lo que es un popeo? Sí. ¡Ah! Exacto. ¿Cómo se llama? Stop plosive. Ah. Cualquier sílaba, letra que sea de p. Es un stop plosive. P. B. P. ¡Oh! ¡Ah! Ah, pero ¿sabes qué es el pop? ¡Ah! Pues yo le digo popeo. ¡Ah! Y me vale. Tuviste un popazo, hija. Yo no sé por qué. Esta... Esta es la segunda vez que me pego en la rodilla con la cosita. Ok. Ok, ok. Entonces ya le dices, a ver, bájale, bájale a tú. Le bajas de frijoles. Sí, 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 sí. Bájale dos rayitas o de frijoles, que creo que nunca nadie ha dicho bájale de frijoles. Ponle frijoles. Tengo que ir con mi tía. Pero ni una tía dice, o sea, yo nunca había oído eso. ¿Puede ser mi tía, por favor? ¿Puede ser mi tía? ¿Sí? Ay. Con todo el gusto. Dios santo. Oficialmente, Regina Blandón es mi tía. Te voy a tener que dar como regalos en Navidad y así. O lecciones de vida. Ah. Ok. Gran plan. Va, 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 va. Y luego... Voy a ser una tía, ok. Ok. ¿Eso te pasa? Ah. No, ni me veas así. Te quedas ahí, sentadito, como buen salvaje. No. ¡Ay, muy bien! Es que me estaba esperando a que me volteara a ver. Porque... No, ni me hagas esa cara. ¿Eso te pasa? Ay. Oye, qué buena eres haciendo doblaje. Ay, Disney, llámeme. Ah. ¿Cuánto a que sí te hablan para hacer un doblaje? ¡Ah! Memo, aponte, serás mi padrín. Te lo firmo. Así te lo puedo firmar, así. Con mi sangre. I've been staring at the edge of the water. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque le estaba hablando a mucha gente de teatro. Ah. Y a mucha gente de cine. No, es real. ¡Su mamá! ¡Vino su mamá! Oye, como mamá de Lucerito, que la acompañaba a todos lados. ¡Ah, sí! ¡Vira igual! Siempre estoy con ella así pegando. ¡Qué bueno! Muy bien. No, es cierto. Perfecto. Mamá, ¿quieres mezcal? Ahorita podemos pausar la grabación. No pasa nada. Oye, pero a ver, algo te estaba preguntando antes de que pasara esto. Pero tu voz no es que sea fea. O sea, es que es lo que yo siempre les digo. No, es ronca. Yo no dije que era fea. Tú dijiste que era fea. Yo no fui. Memo Aponte. Bueno, me vas a dar mi patada de buena suerte de doblaje. ¡Claro que te la voy a dar porque te afirmo por mi vida que va a ser un doblaje para Disney. Gracias, Guillermo. Y cuando sea ese momento, ¿te acuerdas de tu amigo el Memo? ¡El Memo! Llámele. Está chido el chavito. No, ni me veas así. Te quedas ahí, quieto. Sí. Ok. Fermín no grabó. No, ni me veas así. Porque además es brit, british. Brit, so I'm warning you. Oh, Dios. Qué gran impresión de british. I told you. I'm warning you. Sit down. Digo water. 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 Oh, british. Table. Table. Oh, it's the same. ¿No viste esa película? ¿Qué es? Love Actually. Te estoy advirtiendo. Métele ahí alguna. Te estoy advirtiendo, güey. ¿Te estoy advirtiendo, güey? Digo. Ok. Te estoy advirtiendo, güey. Fermín es mágico para ti. Ya cambiaste la letra. Cambia. Así no era la canción de Fermín. Es que va evolucionando. Ok. Sí, sí, sí. Sí, cambia. Sí, sí, sí. Es más magia. Y la cara de Fermín así. Muy bien. Va, vamos a seguir. No he visto ni una vez a la cámara, sino a mí. Todo es como me veo. Ok. Dios santo. Vanidad. Venga. Eso ya, eso, eso ya es acoso. No sé nada. Ay, sí. Te van a hablar. Escúchame bien. Te estoy escuchando. Mamá. Te van a hablar. Por favor, hágalo, Disney. No, no hace sentido hasta que le ponen la mano que sea acoso. No, pero ya el que se esté acercando tanto, va. No a fuerzas la tiene que tocar. Tiene toda la razón. Exactamente. Acoso desde antes, amigas. Ok. Exacto. ¿Qué te pasa? Ok. El que te pasa es excelente. Me encanta. Muy bien, Regina. One take, Regina. Desgarre, Regina, ahorita con eso. Qué alto. Puedes levantar la pierna. Sí, espérate. Sí me dolió. ¿Por qué? Pues no sé. Mi mamá me metió a ballet muy chiquita. Desde chiquita. Ah. Desde pequeña. Y ella es bailarina. ¿Tu mamá es bailarina? De flamenco. Da clases de flamenco. El gato volador. El gato volador. Hace mucho nuevo el gato volador. No, de hecho, ese ya ni siquiera la ponen las bodas, pero bueno. De cuando íbamos a bodas. De cuando íbas. Enséñale el meme a la señora. Ah, sí. ¿Cómo agarra Tarzán una liana? Jo, jo, jo. Está, está. Así es Tarzán. Oler a rayos, pero mira cómo agarra a las lianas. Pues sí, sí, sí. Muy bien, vamos, vamos a seguir. Ay, Dios mío. Ay, mamá. Este. Ah, chinga. Ah, sí. Este. Ay. Chanclas. Ay, chanclas. Chanclas. Ok, venga. De chanclas. Espera, ahí tiene, ahí tiene un. Oh, yeah. Entonces, tiene que ser como un. Ay, güey. Exacto. Ok, ok, ok. Bien, bien. Ay, ay, güey. Qué bien lo estás haciendo. Neta. Oye, quiero invitar a Alan. ¿Crees que él quiera venir a hacer doblaje? Obvio, claro. Sí. Ahorita está de viaje. Es que por eso mismo. Por Canadá, de hecho. Pero regresa él. Así yo ya. Así yo metiéndolo. Su agenda. Su agenda es mi muñeca, por ejemplo. Pero tú crees que le lata. Sí, obvio. Es un chido. Y a él sí ponlo a cantar. Yo no sé por qué no lo han invitado tampoco a ser ahí. Sí, porque es gran actor. Gracias. Y canta muy bien, niño. Ay, no sé. Hay que hablarle a Wal. Sí. ¿Cómo has estado desde tu muerte? Bueno. Soy Regina. Ay, está muy rápido. No, no. No, no. No, no. ¿Regina? Tarzán. ¿Regina? Papacito. Oye, no, pero. Pero yo le pegué algo. ¿Se puede? Ah, sí. Desconecté mi. Ok. Perdón por tu equipo, Fermín. Disculpa. Ya. ¿Fermín es mágico? Cada vez es más corto. Suele haber una cortinilla para que no hubiera silencio. Sí. Perry. Es como, ¿Fermín es mágico? Ok. Es como el Perry. Regina. Memo. La más chida. Qué tontos. Bien. Muy bien. Y ya al final, ya cuando ya se conocen y todo, tiene ahí una frase, una última frase. Ajá. Eso. Muy bien. Oye, pues ya acabaste. ¿Doblas tú a Tarzán o yo doblo a Tarzán? Ajá. ¿Qué? Y tú captaste antes. Cuando vi tu cara y le hiciste así. Yo no había, yo no había, yo no había captado. Tú solito hiciste, yo pensé que tú te habías captado que dijiste, o yo doblo a Tarzán. No, yo no quisiera, o sea, la voz. O sea, miren, un saludo a casa, chicos, a todos los que nos están viendo. Ahora tú me puedes dirigir y yo doblo a... Sí, tú. Vente, vente. Ok. ¿Estás lista? Yo voy a tener que hacer a Tarzán. Entonces, esa es mi voz de Tarzán. El Nemo. ¿Sabes, Regina? El Nemo. El Nemo, ok. ¿Ese es tu fantasía? Está todo chido. Pues el Nemo, ¿no? ¿El Nemo está chido? Está chido. El bra-yan. No, 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 no. A ver. Mi, 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 mi. No. Sí, me gustó mucho. Ok. Bravo, Memo Aponte. Gracias. Hago lo que puedo. Gracias. Intenta hacer mi voz de Tarzán. Es que no, ¿cómo era la voz de Tarzán? Era una voz como... Como así, ¿no? ¿Como así? Como, como... Como de reggaetonero. La más chida. Ya acabé. Bravo. ¿Voy para allá? Pasa por tu cheque, amigo. Vaya. Oye, muy bien. Lo hiciste genial. Ey, un momento de reaccionar a la escena. ¿Estás lista? Ay, no. Vamos a reaccionar. Yo no quiero verla. Nada más, ok. Va. Venga, ¿lista? Esto no puede empeorar, ¿verdad? Me lleva, ch. Hazte para allá. No, hazte para allá. Hazte para allá. Vácala. No. ¡Ey! ¿Pero qué estás haciendo? No. No, es que son como unas garritas. No, vámonos. No odio que me agarren los pies. ¿Qué? ¿Eso te pasa? No, ni me veas así. Te quedas ahí. Quieto. Sit. No. Te estoy advirtiendo, güey. No. Esto ya se siente como acoso. ¿Qué te pasa? Oye. Echan, glas. Ay, ay, güey. El Brian. Soy Regina. No, 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 no. A ver. La Regina. No, no. Regina. Memo. La más chida. La más chida. Ajá. Bravo, amigos. ¿Te gustó? Mucho. Te gustó muy chido. Oye, eres buena. Ay, gracias. Eres buena. Ya te escucharemos en esa peli. Exacto. ¿Te puedo dar tu patada? Ok. Muy bien. Y vete de aquí. Y aquí va la patada. De buena suerte. De doblaje. Sí, exacto. No te voy a pegar fuerte. Ya sé. Dale. Ok, una, dos, tres. Muy bien. Muchas gracias, mi mapón. Qué diversión. Que realmente ya hiciste doblaje, entonces no vale. Pero de Disney, de Disney podría ser. Ajá, lo acabo de decir. No me estás escuchando. Ajá, sí. Dije mi patada de Disney, pero no. Gracias, gracias. Oye, ahorita estás haciendo teatro. Voy a hacer teatro en octubre y empiezo una serie en agosto, más o menos. Pero no puedo decir de qué se trata. No, no. Pero Cindy La Regia se estrena el próximo 29 de enero. Tú eres Cindy La Regia. Tú eres Cindy La Regia. No, yo soy la prima lesbiana de Cindy. Me caigo de risa, ¿no? Me caigo de risa también. No pude estar en la quinta temporada por chamba, pero véanla porque es una gozada. Ah, no estás. Porque estuviste saturada. Estuve saturada. Estuve saturada como hoy Instagram. Y estrenó teatro en octubre, pero todavía no puedo decir. Es que hay un show de Me Caigo de risa, ¿no? Hay un show de Me Caigo. No estoy tampoco, pero mis compañeros son lo máximo. No, no importa. No, sí vayan a verlo porque son lo máximo y se van a divertir muchísimo y pueden ir con toda la familia. Entonces, todo bien. Muy bien. Denles dinero a ellos. No, 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 no. Qué versatilidad. Este, y gracias a Fermín. Fermín. Gracias a mi mamá. Gracias a tu mamá. A Moni. Sí, Moni está acá. A Charly. Sí, 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 sí. A todo el equipo. Gracias. Y pues, bueno, este... A Mauricio Clarca. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos en este fandom, en lo que Memo se ríe. Gracias. Gracias por invitarme. No, gracias. Eres una burra. Sí, mira, ya ves, por andarte burlando de mi risa. Este, muy bien, gente. No, de Mauricio Clarca. Muy bien, gente, denle like, compartan este video, nos vemos muy pronto y escriban qué personaje les gustaría que volviera a doblar, Regina, para un fandom o para Disney. O así. Sí, para lo que quieran. Bye. Pérense. Pérense si les gusta Tarzán, como a nosotros. Sí, muy bien. Ya sabemos cómo agarra a Leana. Bye. Adiós. Adiós.